Sí, 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 sí. Todos están pensando que yo lo maté. ¿Y cuánto tiempo llevaban de casados? Es que eso es lo más trágico de todo. Jaime y Raquel llevaban dos meses de casados. ¿Tan poquito? Plena luna de miel. ¿Y tiene hijos? Usted sí no cambia, ¿no, mi hijita? Pero ni crea, ni crea con Raquel, que está recién enviudada y mire ahí el esposo. Ay, claro que me doy cuenta. Yo solamente estoy preguntando para que cuando me la presente no hubiera cometido una imprudencia, nada más. Ya no puedo hacer nada para revivir a Jaime. No puedo hacer nada. Ya no, ¿qué va? ¿Ando? Sí, sí, qué pena, ¿pudo pasar? Sí, 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 dame un momento, por favor. Pues bien. Ya voy. Vale. ¿Pasa? Ok, permiso. Sí, estaba abajo y los recuerdos de empezar a atormentar y no podía dejar de pensar en mi esposo. Y tuve que salir corriendo. Sí, ¿por qué? ¿No estás de acuerdo o qué? No, no, no es eso. Entonces, ¿por qué la actitud? Pues porque ya están viviendo juntos, ¿cierto? Y están bien así, entonces, ¿cuál es la necesidad de casarse? Bueno, ¿y por qué no? Bueno, por lo visto no hay nada que te vaya a hacer cambiar, ¿te parece? Por favor, por favor, ayúdame, ayúdame, por favor. Por favor, mi esposo, ¿cómo quiere que me tranquilice? Y mi esposo se cayó en el baño, se mató. Sí, 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 estoy en el costado de oriente, casa cuatro. Señorita, por favor, por favor, lo sé, por favor. No, 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 no.